El amaneció con deseos de llorar Otro día abandona su casa pa' cuidar la ciudad Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así Hay gente que no tiene juicio y le hace su drama Le falta el respeto en público, lo graba y luego difama Quien no respeta la ley, siempre vive inconforme Quien carga el uniforme merece respeto por el que pone el orden Te paran en la calle y tú sigues volando Te piden los papeles y tú estás de alterado No pongas ejemplo tú, que tú no has respetado Y te has sentado varias veces en el banquillo de lo acusado Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así ¿Por qué tanto odio a quien te protege al que da la cara cuando algo te sucede? Quien enfrenta un tiroteo pa' recuperar tus bienes Arriegando su vida porque lo tuyo tú quieres Tú mire el lado malo pero no miras el bueno Cuando amanece en la calle pa' recuperarlo Y discúlpame muchachos si muy arrogante sueno Eres el menos indicado a tu boca ponle freno Te paran en la calle y tú sigues volando Te piden los papeles y tú estás de alterado No pongas ejemplo tú, que tú no has respetado Y te has sentado varias veces en el banquillo de lo acusado Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así Al hombre gris, déjalo ser feliz Al que abandona su cama pa' amanecer cuidándote a ti En parte tienes razón y lo tengo que admitir Hay varias manzanas podridas pero no todos son así Soy admirador de quien se levanta día tras día A buscar el pan de cada día de su familia Hombre gris, hombre de orden y respeto Institución que merece la atención de nuestro gobierno Dominicanos arriba El bendito circuito Tremendo produciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.